El principio ¿Por dónde empezar? Hace ya varios años, cuando tenía 12 para ser exactos, yo era huérfana, y no como esos niños que viven en casas hogares. No, yo no corrí esa suerte. Regularmente paseaba por las calles en busca de comida, de agua, o simplemente en busca de alguien con quien platicar. Todos los de la zona ya me conocían, aunque nadie sabía dónde vivía. Claro, hasta un día en que una pequeña niña llegó a mi hogar sin aviso. ¡Buenos días! Oportunidad de trabajo como animadora de niños. Se solicita chica joven menor de 15 años con experiencia en shows de entretenimiento y canto. ¿Cómo me gustaría tener a alguien con quien jugar? Sí, me gusta mucho. ¿Y tú? ¿Tienes algo que te encante hacer? Bueno, cuando era más pequeña mi mamá me cantaba una canción para dormir. Desde entonces, cantar esta canción es lo que más me gusta. ¡Canta, canta! Bueno, bueno, lo haré, lo haré. Sol y abejas, niños riendo, recuerda siempre. Hay que ser bueno, sin mala suerte, tú estás temiendo. Sonríe, saluda y a disfrutar. Sol y abejas, niños riendo. Así es la vida, hay que entenderlo. Altos y bajos, hay que aprenderlo. Sonríe, saluda y a disfrutar. Cantas muy bonito. No es para tanto. No, en serio. Si fueras cantante, serías famosísima. Debes hablar con mi papi. Él está buscando a una muchacha que sepa cantar para un show de... Espera, ¿tu papá es el que puso esos cartelones de trabajo para show en los postes? Sí, mi papi es... Mary, ¿qué hace con esa niña extraña? Es una vagabunda, aléjate de ella. Nos vamos en ese instante, jovencita. ¡Espera! ¡No seamos nada malo! ¿Nada malo? Mi hija, ¡hablando con una extraña! ¡Pero papi, es mi amiga! No, hija. Por hablar con extraños, cosas malas le pasan a los niños. Te prohíbo hablarle a esa niña, ¿entendiste? ¡Brenda! ¡Mary! Es la primera amiga que he tenido en años. No será la última. Es la primera amiga que he tenido en años. No será la segunda vez. Es la primera amiga que he tenido en años. Gracias.